Mi nombre es Ayose González Hernández, soy médico, especialista en neurología y ejerzo en Hospitales San Roque Las Palmas como responsable del servicio de neurología y neurofisiología clínica. Además de mi labor como médico he participado en algunos proyectos de cooperación, tanto internacional como dentro de la isla. Pero fundamentalmente en los últimos años he venido colaborando con una ONG de aquí de Gran Canaria, una ONG pequeñita pero que está desarrollando proyectos sobre todo en Uganda. Fue en el año 2013, la primera vez que fui y lo que hacíamos fue fundamentalmente una labor sanitaria. Y lo que hacíamos era revisar médicamente a un montón de niños que nunca habían tenido contacto con un médico ni con un pediatra. Es decir, hay gente que sí lo deja todo y después estamos los que aportamos nuestro granito de arena aunque sea pequeño. Pero se necesita mucho granito de arena que pueda hacer una playa.